I'm on my own, broken alone, I feel the rain crashing down, all around, this empty town, we're searching for the lost and found Hola, hola, buenos días comadres, yo no les voy a decir chicas, les dije, de ahora en adelante van a ser comadres ¿Cómo están mis comadres por allá? Hoy es día sábado, gracias a Dios, un día más, a ver si les voy a decir qué hora son Van a dar las 9, aquí está, miren, y ya la CIS ya me hizo dos llamadas, ¿cómo ven? Y les voy a decir por qué, hoy van a reabrir nuevamente la tienda de Forever 21, a mí me encanta esa tienda Y yo le dije ayer a mi hermana, CIS, párate temprano porque yo me voy temprano Y ya me llamó, me estaba bañando, nada más me lavé el cuerpo porque pues ayer me tocó lavarme el cabello Y ya ahorita me voy a echar una manita de gato porque pues hoy es sábado, aunque sea empanizarnos un poquito la cara Y eso es lo que voy a hacer, me voy a arreglar tantito, no mucho Y sí, solamente quería pasar a saludarlas y a decirles buenos días, alegría El boyfriend está durmiendo porque ayer se acostó bien tarde, viendo puras series Hasta dice que soñó que se volvió vaquero y que andaba matando gente, ¿cómo ven? Le hace daño ver tantas series, de verdad Pero bueno, dejen y me apuro Le voy a marcar a la CIS a ver qué quiere O me mandó texto también Aquí ahora nos vamos Estoy aplicando este primer que es de Make a Revolution Ahí está Y lo uso mucho, me gusta, ¿saben por qué? Porque este, si tú eres de piel reseca, este trae como pedacitos de glitter Ay, ya viene el chismoso, ya viene el chismoso Y este, se me fue el avión Es que el boyfriend vino a asomarse aquí Según estaba durmiendo ahí Se vino a asomar Oh sí, entonces esto hace que tu piel se te vea un poquito más como iluminada Van a ver lo que pasó Ayer que me maquillé Como yo andaba checando en Instagram Lo que había llegado en la cajita de VoxiChan Que por cierto, ya me llegó, comadre Ya me llegó, miren Aquí está Ya les mostré Anoche fui a ver y ya estaba mi paquete Lo habían puesto equivocadamente Pero aquí está Ya llegó la cajita Oh sí, porque ayer subí una foto en mi Instagram Pero no había comentado que me había llegado Pues yo veo que muchas andaban echando como esto aquí, ¿no? Y dije yo, ah, pues a lo mejor es para la cara Pero dice glitter drops Ay, pues van a ver que me lo he hecho yo Dios mío Mi cara parecía de esa bola de sal que ponen en la discoteca Para que brille por todos lados Se ve horrible eso, de verdad No sé si o es que nada más lo hacen por bobería Y yo también lo hice por boba O de plano este Nada más por querer inventar algo nuevo Y ya saben, Instagram Cada tontera que ponen a veces, ¿qué digo yo? Se pasan Pero me lo eché Y toda la cara acá Mira, todo el glitter No se me veía la base Sino el glitter Como si me hubieran soplado así Órale, ahí te va el glitter Dios mío Yo llegué y me quité ese maquillaje Porque no me había visto O sea, yo cuando me lo vi con la base Dije yo, no se nota tanto Pero afuera Era un brillerio en mi cara Ay Dios mío Qué vergüenza Las cosas que me pasan Yo digo Me estaba preguntando Karen Que a mí me pasan cada cosa Y yo les dije Y yo le digo Ay Karen Si yo les contara Pues en cada vlog Les voy a estar contando A la mejor una de ellas Una vez fui a Fui a una segunda Donde venden ropa de marca Y buena Mejor que Playhouse Closet De que otras tiendas Me metí ahí Y este Y andaba una viejita La viejita con su bolsita Pero de esas viejitas Que andan bien acá Bien arregladitas Así andaba con su bolsita O sea Andaba cantando así Y pues yo andaba atrás Mirando otra ropa Andaba de espaldamiento Mirando otra ropa Y en una de esas Andaba con la sis Ya saben En una de esas Yo me volteo Y andaba así agachada Así Porque andaba viendo Los zapatos La viejita No cuando se agacha Así Se le sale Pero así Y atrás de mí Yo me quedé así Como que Y la viejita Se hizo como La que no yo Y seguía No sé Se lo juro A mí me dio más A hacer vuelta No sé Lo que hizo fue Estaba agachada Y me fui así Agachada Caminando por otro lado Que no me viva Luego me alcé así Como que estaba Estaba buscando la ropa Y la viejita Nada más Volteó Y siguió Y yo dije Chale Y a veces uno anda ahí Apretando Para que no se le saque el pedillo Y ellos como dicen Ya estoy vieja O sea Les vale ¿No? Ay Dios mío Díganme Cada cosa que me hacen a mí Me pasa a mí Más bien dicho Ay 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 Bueno Me voy a seguir maquillando Y ahorita nos vemos Madre Lista comadre ¿Cómo quedé? Nada más me voy a hacer Un chongo Más o menos O no Me voy a ponerle mejor Un gorrito ¿Sí? Mejor me pongo un gorrito Porque estos pelos Están necios 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 Y me voy a poner Un labial cafecito ¿Cómo me quedó? La verdad Díganme la verdad ¿Eh? Más les vale Yo soy sincera Con ustedes Así que ustedes Deben de ser sincera Conmigo Ya la CIS Me está esperando afuera Así que nada más Me pongo Un gorro O una bandita Y nos vamos Voy a apagar aquí Déjenme mi apuro Vamos a empezar a grabar Para que te vayas Acostumbrando en los vlogs La CIS pronto Va a abrir un canal Así que vamos a ir A seguir la verdad Vamos a ir a seguir Te digo Ahora está para ir a ver Miren toda la cola Que hay No manches Yo pensé que hasta acá No manches Vamos, vamos, vamos Aunque yo no sé Para qué se forman Si como quiera Vamos a entrar Todos al mismo tiempo ¿No? Bueno Digo que yo no sé Para qué se forman Esto ni me pela Vamos a entrar 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 ¿Qué onda con la ropa? ¿Qué onda con la ropa? ¿Qué onda con su vida? De forever ¿Por qué nos abandonó Tanto tiempo? Bueno, déjenme ver bien Chicas Porque no estoy concentrada Antes era de dos pisos Y era grandísimo Grandísimo Y ahora ya está más reducido Pero pues la verdad Está mejor Porque antes se hacía Un tiradero de ropa Que la verdad Sí era Feo ver Todo el desorden que había Pero sí Aquí vamos a ver ¿Qué encontramos? Chicas Pues ya acabé de salir De forever 21 Me van a ver rara Porque me quedé sin pestaña Les voy a decir por qué Estaba yo midiéndome Una ropa En el probador Y como que se metió Una pelucita Entre la pestaña Y mi ojo Pero en la mera Pestila del ojo En lo negrito Y yo por más Que me tallaba Me tallaba Más me ardía Y no podía Ni quitarmela Me alzaba el ojo Me jalaba aquí Ya no sabía ni cómo Y me tuve que arrancar La pestaña Y sí Ahí estaba entre la pestaña Y era larguísimo Y me molestaba Bastante el ojo Hasta lo siento irritado Todavía Pero oh my god Me quedó como adolorido Y por eso Me tuve que arrancar La pestaña Y dije pues ya ni modo O sea ya en la casa Me la pongo Ahorita que estoy esperando A mis sis Que todavía están Pagando en cajas Lo que pasa Que se acabó El papel Para que le dieran El recibo Y pues aquí estoy yo Afuera sentada Esperándole Y yo sí compré Algunas cositas Traía bastante ropa Pero a la mera hora Dije yo no Mejor me voy a esperar Para el Black Friday A ver si hay Alguna oferta mejor Y nada más Por cuántas Cuatro cositas Me gasté 62 dólares Mucho money Too much money Miren Les voy a mostrar Ahí está Ahí está Y son cuatro prendas Son tres Playeras No Tres suéter Y Un vestido Sí Ya salió ¿No te dieron? ¿Y luego? ¿Y si no te gusta algo ¿Cómo lo vas a regresar? Sí El problema Porque está vindo aquí Yo no traigo un de ese Que es pink Baby pink O si el lipstick ¿No? Sí Tienes de una 90 Ay burra Diciendo te digo Baby pink Así Es más parada No van a poner A ver Tony Wank Hace mucho Otra que llora Ni un descuentito Que si era lo único Ni porque había esa apertura Ni porque madrugamos Ni porque madrugamos Hicimos pilas Nada Las marcas Ay Dios Pero ¿Quién nos mandó a gastar? Ya dices Bien tenías tus 70 dólares guardados Y eso lo tenías juntado Para el Black Friday Te vas a quedar No me queda A mí me pasa que no me voto con Santa Santa Next week Pero bueno Ya nos vamos a la casa Ya nos dejaron pobre Y eso que no fue La de la carita feliz Nos hubiéramos Dado la de la carita feliz Ay Dios Bueno Y ya nos vamos Porque nos desfalcaron Andale Eso mero Se engañaron Para el hamburguesa otra vez quedó Y ya la tripa no No duele Oh creo que las pijamas estaban baratas Miren chicas 5 dólares de parking Con saquearte enfrente En la molla Como ven Cuando el parquedero es gratis Está bien Peleando pinche gorrito de victoria Así crepo este Ya Confórmate con tu gorro de 5 dólares Del forever ¿Dónde está el carro de ahí? ¿Dónde está el carro de ahí? Así creíste Espera No me gusta Me parece que no te voy a grabar Venía grabando Venía grabando Ay Vámonos ya Vámonos Joselin 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 ¿Dónde vamos? Súbete el carro Súbete el carro Aquí Yoselin ¡Para acá! ¡Acá! ¡Corre, Yoshi! ¡Corre, Yoshi! ¿Quién eres tú? ¿Qué? ¡Ganarasta! Me toca apagar mi carro y se ven a las 3. Comadres, comadres, ¿qué andan haciendo? Yo aquí estoy en el carrito. Ya es tardecito, ya son como las 5 de la tarde. Y estoy aquí en el parqueadero de unos outlets porque el boyfriend loco, menso, burro, que me escuche, me vale, me da igual. Por eso no me quise bajar y les voy a decir por qué no me quise bajar. Todo el tiempo que viene a comprar algo express, dice, mira esto, sí me queda, sí, mira, se me ve bonito, ¿verdad? Se mete, se mete el probador, se lo prueba, ay no, encantado el de la vida y todo. Y yo nada más me quedo así con... Sí, está bien, se te ve bonito, se le ve bien, pues. Pasa una semana, dos semanas, ay, lo voy a cambiar, lo siento apretado, ya no me queda, no sé, siento como que no me queda, como que no es mi estilo. Vamos, vamos a cambiarlo. Siempre hace lo mismo, la otra vez vino un saco, le gustó, se lo compró, ya lo quería cambiar. Vino a cambiarlo, vio otro saco y se dijo, y si mejor me llevo el otro, pues se trajo el otro saco, más el saco que iba a regresar ya no lo cambió. Después vino a buscar un pantalón para el saco, encontré otro saco y dijo, y si lo cambio por el otro saco, se los juro, me saca de quicio. Ay, no, digo, si fueras mujer, ay, creo que no te acompaño a hacer shopping. Yo sí compro y todo, pero yo voy y me lo pruebo y me cercioro si me gusta y si no, pues, pues no me lo llevo. Y si me gustó y tuve dinero, pues digo yo, para la otra, aunque uno como mujer luego está pensando, y por qué no me lo traje, por qué no me lo traje. Pero no soy tan fastidioso como él, yo le digo, ¿seguro te lo vas a llevar? No, sí, sí. Ya vino y que iba a regresar las dos camisas porque no le gustó, porque le quedan apretadas. Por eso le dije, ay, ves tú, yo aquí te espero en el carro. Y luego dice, ayúdame a escoger, ándale, ¿para qué? Está peor que nosotros, comadre, ¿cómo ven? Ay, no, por eso hay que él escoja lo que él quiera. A mí me da igual, ya, no me voy a meter en su ropa. Yo no había conocido personas así, pero de verdad que te sacan de quicio, de verdad que sí, comadres. Ay, Dios mío. Por eso estoy yo aquí en el carro con vela, lo estamos esperando, porque supuestamente, 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 me va a llevar a comer camarones. Así que por eso tengo que poner mi mejor cara, así, fingida, ¿verdad? Aunque te hagan enojar, sonríe. Dicen que las mujeres somos mucho más inteligentes que los hombres. Hombres o mujeres, ¿quiénes son las mejores? Pues las mujeres, ¿qué no? Hacemos mil y un show. Y él nada más se sabe en diez y ya, de ahí no lo sacas. Ay, Dios mío. ¿Qué cosas les ando diciendo yo? Alata van a decir, ya no me haces a Grisel, porque nada más puras ponteras te andan metiendo en la cabeza. Les van a decir, les van a decir sus mariboyfriends. Que nada más me andan escuchando a mí, mi loquera, pero no me hagan caso. Nada más es un tip, ¿ok? Pero sí, vamos a ver si es cierto que me voy a llevar a comer. Todavía no lo sé, vamos a ver, porque a última hora puede cambiar. Pero bueno, vamos a ver qué hago más tarde. Nada más pasar a reportarme y a ver cómo les está yendo en su linda tarde de este sábado. ¿Ok? ¿Ok? ¡Golín! ¡Miren! ¡Mira comer! ¡Mira comer! ¡Hasta que me trajeron! ¡Hasta que me trajeron! ¡Hasta que me trajeron! ¡Miren! ¡Miren nada más lo que me voy a echar! ¡Hora sí, comadre! ¡Agarren estos dientes! Porque me voy a deleitar. ¡Nyum, nyum, nyum, nyum! ¡Delicioso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Primero las caballeras! ¡Gracias! ¡Oye, no está lleno, eh! ¡Bella! ¡Hoper Bella Buddy! ¡Es mi primera vez aquí, comadre! ¡Así que les voy a dar un mini tour! ¡Miren nada más! ¡Miren nada más! ¡Miren nada más! ¡Bien! ¡Vamos a ver cómo está la comida! ¡Vamos a ver el menú! ¡Dios santo! ¡Ya se me hizo la boca! ¡Ay no, no, no! ¡No puedo con esto! ¡No puedo con esto! ¡Me emociono, me emociono! Bueno, déjenme ver qué hay de bueno. Y ahorita les digo qué tal está este restaurante ¡Miren eso! ¡Es hermoso! Mira, pueden escribir todo lo que quieran Los baños Tienen reposo Voy a entrar al baño Así que con permiso, comadre ¡Miren lo que me voy a comer! ¡Oh, Dios mío! Vamos a ver qué tal sabe Llegó hasta el frío Unos camarones peladitos Unos peladitos Empanizados, pues Let's go to La Vuelta ¡Vamos! un bebé hermoso oh tu quieres una hamburguesa bebe si papá yo quiero una hamburguesa me la quiero comer todo 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 te va a hacer mal la hamburguesa de noche te cae mal tu tienes este maguito muy chiquito yo tengo mucho hambre bienvenidos a Lulibu comadritas no se me vayan a espantar aquí ando yo con una mascarilla me acabo de poner una mascarilla para purificar los poros ya que me desmaquillé pues ya ahorita me voy a poner a editar videos tengo unos videitos hay que editar editar y editar asi va a terminar mi sábado yo nada mas queria despedirme de ustedes y pues asi concluyo mi sábado ya sabe nada interesante nada del otro mundo como cualquier otra persona asi soy yo simple y sencillita pero si disculpen que le estoy dando esta cara con todo y mascar que parezco al fantasma gasparin pero si este ahorita me voy a poner a hacer eso y quiero ver unos blogs y pues si necesito echarme el chisme también por ahí que esta pasando en la vida de otras blogueras pero si yo las voy a dejar y muchas gracias por estar viendo mis videos muchas gracias por el apoyo que me están brindando se los agradezco de corazón de verdad las quiero a mil a mil a mil no saben como me encanta chismear con ustedes comadres como me encantan por eso les dije que a partir de ahora van a ser mis comadres asi que diganme comadrita coma comadre como quiera decirme yo encantada pero comadres me van a sobrar asi que yo las voy a dejar muchas gracias por ver mi video desde donde quiera que me estes mirando ya sea en el dia te quiero decir buenos dias en la tarde buenas tardes y en la noche buenas noches yo les quiero decir un lindo fin de semana asi que nos vemos en un proximo video asi que yo las dejo y nos vemos primeramente dios en otro videito el boyfriend esta de chismoso le puso silencio a la tele para ver que ando diciendo ese boyfriend chismoso que es pero bueno ustedes no hagan que son mios sean chismosos yo las dejo entonces y vamos